Saludos amigos y amigos de La Iguana Televisión, hoy se encuentra con nosotros Alex Lanz, el hijo del profesor Carlos Lanz, que como ustedes deben saber, está desaparecido hace ya 10 días, hoy martes 18 de agosto, se cumplen 10 días del momento en que salió de su hogar y no ha regresado. Bueno, queremos en primer lugar, bueno, aparte de hacernos solidarios con la situación que está viviendo tu familia, Alex, preguntarte si hay algún dato nuevo, alguna hipótesis que se esté manejando con respecto a este caso. Bueno, primero quería agradecer el espacio de La Iguana Televisión y un saludo a las usuarias y usuarios que asisten. Bueno, mira, nosotros por cautela, primero, por supuesto cualquier persona puede tener su tesis y su especie de teoría en términos de lo que ha sucedido. Nosotros por, si se puede decir por respeto a las investigaciones, no podemos elucubrar, pero sí tenemos nuestras nociones de qué pudo haber sido, tomando en cuenta principalmente por las rutinas, el modo de vida de papá, nosotros estamos acostumbrados, como cualquier otra familia, a saber qué hace y qué no hace un familiar cotidianamente. Entonces, de hecho, siempre yo lo he clarificado en Twitter, en las redes sociales, que es una extraña desaparición porque no tiene nada común con respecto a la cotidianidad de papá. Las investigaciones, obviamente, están en curso, siempre han estado en curso, de hecho. Y ahora más con el conocimiento del Fiscal General de Guilherme Sáenz, siempre están en curso, por supuesto han hecho entrevistas, declaraciones del núcleo familiar cercano, del núcleo amistoso, etcétera, etcétera, pero no han dado, en un extraño caso que no tienen, no hay una cosa importante nueva que uno pueda anunciar. Tú hacías, ayer veíamos en diferentes redes sociales, veíamos una especie de resumen, de recuento que tú has hecho sobre la situación y allí decías que justamente eso, que el comportamiento no fue el usual, que tu papá nunca actúa de esa manera cuando va a salir de la casa, siempre toma algunas precauciones y bueno, además, para los que no lo sepan, pues Carlos Blanc es un hombre de las luchas revolucionarias de hace muchos años y tiene esas costumbres de los guerrilleros viejos, ¿no? De cuidarse de todo lo que, de hasta el mínimo movimiento, ¿no? Eso es un poco lo que tú señalabas en el recuento que vimos ayer. Mira, sí, de hecho el recuento, la idea de la recuento es que primero aclarar, por supuesto hay corrillos malintencionados, eso es normal en las redes sociales, ya uno debe estar cura de salud, ¿no? Este, dando mi versión de, obviamente, los públicos que ya todo el mundo sabe, y mi opinión, yo potejaba con mis hermanos, sobre las razones, buscando la racionalidad a qué pasó. Entonces, viendo la acción, la costumbre de papá y de históricas, etc., la costumbre de un viejo guerrillero a la vieja guardia, él sabe que ellos siempre andan pendientes de su seguridad, yo siempre bromeaba con mi papá, bueno, que eres paranoico, que te están siguiendo, que tal. Ese nos enseñó, bueno, infinidad de cosas que se quedan para los medios. Tomando en cuenta todo eso, y además, siendo sincero y honesto, objetivamente, o sea, es una extraña desaparición, no tiene pie en cabeza las teorías de que, mira, es un viejito de 76 años y le dio de repente, de un día para otro Alzheimer y salió a la calle y desapareció y no volvió. En Carlos Hernández, no. Incluso una entrevista que me hicieron a ella, decía, ojalá que tuviese la capacidad intelectual de producir conocimiento como lo producía él, un viejito de 76 años. Nadie te va a escribir un libro, poñetos, etc., etc. Ese es un comelibro como tal y va a tener alzheimer. Por supuesto, cualquier persona de cierta edad está propenso a eso. Eso es también parte de nuestra naturaleza. Y además que el otro corrillo, mire, no, que segurito fue como él sufre de diabetes y salió caminando y le dio un paro diabético y hasta ahí llegó. Bueno, obviamente por los días ya la teoría hubiese sido verdadera. Papá jamás sale solo en ese aspecto. Si va a salir solo, obviamente avisa. Con solamente decir a sus hijos, mira, ya vengo. Ya uno sabe que está montado en alguna locura de esas soñadoras que siempre se montan. La única posibilidad que a nosotros nos cabe es que para él salir tuvo que haber sido convocado por alguien. Y alguien, obviamente, conocido. Bueno, fíjate que él ha sido en los últimos tiempos una persona que ha trabajado mucho en el tema de la guerra de cuarta generación, de las operaciones psicológicas y sociológicas, que hacen las fuerzas enemigas de la revolución y del pueblo de Venezuela. Por eso alguna gente, quizás sin ningún otro argumento, pero tiene la tesis de un posible móvil político, de un posible ajuste de cuentas en el sentido político. Sí, mire, por supuesto, como te digo, los organismos de seguridad del Estado son los que encargados de dilucidar. Pero, por supuesto, uno no puede olvidar la situación política en Venezuela. La situación, bueno, que hemos visto desde el loco juramentándose en las calles, hasta operaciones militares como por lo menos la de Godión. Mi papá, por ejemplo, anoche yo estaba viendo un programa que hizo con Walter Martínez. Incluso lo recomiendo, creo que es de junio del 2019, imagínate. Y él hablaba de algo así, por los estudios que él ha hecho, las investigaciones que se han hecho y además que son públicas, incluso investigaciones cotejadas con compañeros de las Fuerzas Armadas, etc. Y él hablaba ampliamente de que existía una posibilidad semejante a la de los mercenarios locos estos de la operación Rodión. No es que él era el descubridor de eso, pero se sobreentendía que existía esa posibilidad. Entonces no es difícil de pensar que la desaparición de papá tiene que ver con operaciones de estilo militar, ocultas, etc., con carácter político. Yo por lo menos anoche veía, bueno, viendo, hilando los tiempos, justamente una persona que denuncia o anuncia sus investigaciones, donde esas investigaciones denuncian operaciones, desde operaciones psicológicas, desde el culto al odio por las redes sociales, el asesinato de reputaciones por las redes sociales, todo ese engranado de operaciones que son válidas, o sea, válidas en el sitio que existen como tal, que son... Él denuncia eso, denuncia de las posibilidades de, obviamente, incursiones no regulares con respecto a actividades militares. Desaparece un 8 de agosto, dos días después de la sentencia de 20 años de los paramilitares mercenarios de la operación Rodión. Es demasiadas casualidades, ¿no? Obviamente da para pensar mucho. Por supuesto, como yo te digo, hablando de la seriedad del caso como tal, nosotros no dejamos de pensar que exista la posibilidad de una operación política con respecto a la desaparición de los padres. Por supuesto, son organismos del Estado que deberían dar, primero con la persona, con papá, y dar con las razones del porqué. Alex, quería preguntarte acerca de si en los últimos días ustedes habían recibido información de parte de su padre de algún tipo de amenaza que él no hubiera podido recibir y que pudiera ser la causa de esto que ocurrió. Mira, él, si a veces tiene amenaza, por ejemplo, en mi caso no lo dice, pero muy disimuladamente resguardando la seguridad, por lo menos de mi hermana menor que es la que convive con él. Siendo sincero, no existe, por lo menos en mi caso y igual en el caso de mi hermana mayor. Evidentemente las amenazas siempre existen, no escritas, las ocultas, las que no están evidentes. Mi papá era un posible blanco en términos de operación militar, etcétera, por la figura, por lo simbólico, etcétera, etcétera. Y además era por lo fácil, porque el papá no tiene espolta, no tiene esa seguridad personal que la gente pudiese pensar que tiene. Entonces, yo creo que para mí siempre la amenaza ha existido sobre él desde yo creo que desde el que tenía 17 años. Él ha convivido con la amenaza. Entonces, pero en lo específico ahorita, en este caso, no. Siendo honesto como tal y objetivo, no ha tenido. No ha tenido una evidencia o que nosotros nos hayamos informado de eso o que él haya hablado con alguien de eso. Eso es lo que yo pienso. Y le damos las gracias a Alex Sanz por haber estado con nosotros y deseándole que este caso se resuelva de la mejor manera posible. Le damos a ustedes también las gracias por haber estado con nosotros en esta nueva emisión de Cara a Cara. Les recordamos a mis amigos de Buena Televisión que pueden suscribirse a nuestro canal y así además si le dan a la campanita van a tener las notificaciones correspondientes a los diversos programas de nuestra parrilla incluyendo desde donde sea de nuestro director Miguel Ángel Pérez Piedra. También tenemos entre líneas, la pupila, tienes que verlo, el mundo en un minuto, las reglas del juego, la hora H y este es su programa Cara a Cara. Les doy las gracias a Emilio La Peruta por la parte técnica del programa y a ustedes mis amigos de Buena Televisión será hasta la próxima vez.